Hola amigos nuevamente, tu brujo Marcos de León, el brujo colombiano que está arrasando con brujería, trabajos garantizados, experiencia, son más de 40 años sirviendo, manipulando y dando una excelencia en solución en poco tiempo. Amigos, aquí les muestro mis altares, prácticamente son cosas que son reales, ustedes me mandan, me contactan, nos ponemos a trabajar, me mandan una foto, un nombre, usted no sabe lo que yo puedo hacer con el nombre, la foto, todo es garantizado. Amigos, vea, acá tengo los altares, vea, tengo toda la manipulación, ¿qué es esto? Es la parte del 50% de que yo, si me entiende, más mi experiencia y mi manipulación, vamos a cumplir. Trabajos garantizados, le hago el mejor amarre con la ayuda de nuestro padre Lucifer, o le hago la ayuda, si me entiende, le hago ese amarro, ese ligamento con la Santa Muerte, nuestra madre que es la protectora de también de esos amores infieles donde los vamos a coger y los vamos a amarrar. Todo es garantizado, amigos, todo es garantizado, lo que yo estoy haciendo es verdadera brujería, yo no ando con cuentos, yo no ando con cuentos, contácteme, contácteme y se da cuenta qué es lo que estoy haciendo yo, qué es la solución que le voy a dar, es 30 segundos de una llamada o un whatsapp. En mis redes sociales tengo toda mi información, qué están esperando, deja el miedo y cambia tu vida.